Lo que se resuelve ahora es tratar directamente con la Ministra de Educación, ya que desde el Consejo Escolar no se tuvieron respuestas concretas y los chicos siguen sin clases y el edificio sigue en obra. Así que lo que se va a hacer es ir directamente a buscar respuestas al Ministerio de Educación y convocar al resto de las escuelas porque no es la única escuela que está con problemas. Todas las escuelas están teniendo problemas. Cada escuela va a ser como una nota, la propuesta va a ser esa. Y unirnos y exigir una respuesta, no movernos de ahí hasta que la Ministra de Educación nos dé una respuesta. ¿Hoy no participó la dirección ni el Consejo Escolar? No, solamente padres y estudiantes en esta asamblea. Pero se esperaba la presencia, aunque sea de la directora, y no... Convocamos a la directora y no. Claro, o sea, ella sabía y no se presentó. ¿Cómo tomaron ustedes el conjunto de alumnos, alumnas? Es como una decepción, porque uno espera que desde la dirección haya como una preocupación y una presencia, ¿no? En el reclamo también y un acompañamiento. Porque esto nos afecta a todos. O sea, necesitamos el apoyo de la directora, porque no puede estar pasando esto y que ella ni se preocupe en las cosas que estamos pasando. Permanentemente la dirección nos está pidiendo que como papás acompañemos, que los chicos, que tratar de que los chicos también acompañen y que se comprometan con la problemática, que no hay clase, ah, buenísimo, me voy a mi casa. Y los papás también. Y nos pusimos todos de acuerdo. Es más, la convocatoria fue en conjunto con equipo directivo, con docentes, padres, alumnos y comunidad en general. Y bueno, no pasó nada. Vinieron algunos de la comunidad, papás y docentes. Perdón, ni docentes no, y chicos. Así que la verdad que... La verdad yo, decepción total, porque esperaba realmente que el acompañamiento que tanto pide también lo dé. Pero bueno. ¿Cuál es la respuesta que esperan de la ministra? La verdad que esperamos respuesta ya basta. Ya no, más prórroga, no, que los tiempos. Ya creo que los tiempos. O por lo menos que los destinen a otros lugares. Hasta tanto se termine esto, ya que supuestamente falta tan poquito, pero que no sigan perdiendo clases. Yo soy mamá de quinto y de tercero. Y ya de quinto peligra muchísimo la educación siguiente. La verdad que los chicos están sin motivación también, porque bueno, ahora que el gas, que la luz, que el techo, que el zoom, que las palomitas, que no sé qué. Y la verdad que ya hay como un hartazgo de parte, como papás y como chicos, como estudiantes.